Vamos a poner al aire algo que arrancó en el día de ayer con Daniel Malnati, que es un día con los candidatos. Ayer fue con Sergio Massa, hoy será con Patricia Bullrich y mañana con Javier Milei. Así que hoy el capítulo de Malnati con Patricia Bullrich. Estamos en la ruta 188. Esto es más o menos a dos kilómetros de Junín. Y mirá que ahí está la patoneta, no lo puedo creer. Viene a full la patoneta. Paradita técnica, acá en una estación de servicio. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? La queríamos acompañar, si puede ser. ¿Cómo no? Me da gusto. ¿Trajo un meritorio? Sí, ¿viste? Un nuevo... ¿Cómo le va, señor? Tanto tiempo. Bueno, ¿se sienten bien ahora juntos? ¿Ahora sí juntos, o no? Sí, siempre. ¿Siempre? ¿Pero en qué? ¿Qué haremos? Acabemos con esta cosa, lo que dicen, que no dicen. Lo que pasa es que por lo de Harvard, digo, que van los expresidentes a Harvard y hacen un lío. No, yo no hice ningún lío. Estaba contento. Bueno, ¿los acompañamos, les parece? Dale, bueno. Paradita técnica, entonces, acá en Junín. ¿Cómo vienen aquí adentro? Bien, cómodos, tranquilos, por suerte. Sí. Salimos hoy de la mañana de Capital y hasta acá tenemos 250 kilómetros, aproximadamente, de hecho, hoy en el día. Pero con Patricia llevamos, de hecho, algo de 3.000 kilómetros, seguro. Ingresamos en la pantoneta. Acá estaba Macri con este... Es bastante simple todo, ¿no? Mirá, tiene una hornellita, algunos snacks. ¿Qué más? Uy, vasos, fernetero. Y acá mucha agua. Pero adentro por ahí se puede recostar alguno. Ah, están haciendo una entrevista. Perdón, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Escúchame, ¿a quién vas a votar? Todavía no sé. ¿Estás en la duda entre quién y quién? Milley y Bullrich. ¿Te querés sacar la duda? Mauricio, les presento a Juan Manuel, acá el Cerrero, de... Acá de Junín. Él me contaba que trabaja un montón. Es decir, tiene mucho trabajo, pero la plata se le fuma. No, no está rindo. La plata no sé. Juan Manuel está entre votar a Milley o votar a Bullrich. ¿Cómo va a pensar en su vida? Mauricio, ¿cómo lo puede convencer? Solo nadie hace un cambio. Bueno, debe estar solito. Ella tiene la experiencia y tiene un peso político que no tiene. Vos sabés que este país está lleno de tipos pesados, mafiosos, que no quieren cambiar. Una persona sola no puede cambiar. ¿Me pidió una foto acá, Juan Manuel? Ahí está. Gracias. Gracias, Juan Manuel. ¡Sí se puede! ¡Patricia! ¡Sí se puede! A diferencia de hace cuatro años, hoy enfrentamos una doble amenaza por izquierda y por derecha. Por eso necesito que cada uno de nosotros pueda interpelar a quien fue a las plazas a que los días de 2019 y lo traiga de vuelta. Que le diga, sé que la situación de nuestra querida Argentina es muy difícil, pero los Bullrich no nos rendimos nunca. Salimos a la calle en cada plaza, como dijo recién Esteban, para defender la justicia, la libertad de expresión, para defender a los que producen. Y esta última batalla implica que el kirchnerismo se vaya de una vez y para siempre de la Argentina. Muy bien, llegó el momento del desafío. ¿Sabés que ayer jugué un truco con masa? Es imposible creer. Es el más tramposo de este país. No hay manera. Era un desafío. Si yo gano, hablo un minuto. Y si vos ganás me hacés una pregunta para matarme. Dale. ¿Sabés qué? Nosotros somos demasiado buenos para jugar al truco. Nadie sobrevivió a esa pregunta matadora. ¿Cómo le digo para el primero? No, yo... Yo canto. Nada, nada, nada. Te la dejo a vos. Envido. Yo truco. ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿A quién de esta mesa es al que menos le gusta perder? Bueno, bastante. Voy a vos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Se detienen esta y, bueno, voy. ¿Está bien? Un truco. Y si hay... Quiero. Nada más que quiero. Ves que saltó. Ves que saltó. Ves que saltó. Ves que saltó. ¿Ves que saltó? Ves que saltó. Ves que saltó. Puro. Ves que saltó. ¡Nooo! Te dejó ganar. Te dejó ganar. Con esto dijiste quiero. Esos dos. No riego nada. Te he dado nada. Tiene que arreglar. Tiene que arreglar. Eso vamos a gobernar arriesgando. ¿Te puedo hacer la pregunta igual? No. Ya me taviste... Me van a hacer la pregunta. Tiene que ver con qué pasó con el atentado al presidente, a la ex presidenta y las acusaciones que le hacen a Milbam. Todo trucho. Fue una banda de copitos que... Lo que pasa es que la presidenta no puede aceptar que solo una banda de copitos le hayan hecho un atentable. Entonces intentó buscar un camino político que no existe. Así de clarito. Bien, te queda un minuto ahora. Yo le quiero decir a los argentinos que nos acompañen. Porque nosotros somos la única fuerza capaz de garantizar un cambio. Tenemos los equipos, tenemos gobernadores, tenemos intendentes. Nunca en mi vida el cambio tuvo tanto poder político. Y ustedes saben que sin poder te tratan de sacar al otro día. Tenemos poder y coraje para cambiar la vida. Así que acompañemos. Por ahí esta nota la volvemos a hacer para la segunda vuelta. Dale, buenísimo, dale. Ven y a jugar otro juego que sepa jugar. Gracias, gracias. Gracias.